No te metas a la bolsa, ya sabes como Codos para adentro, codo, codo, codo Cierra tu postura ahí, cierra tu postura Tranquilo, te metiste, estás comenzando Aún te las palos, como a poco Cierra tu postura Estabiliza, tranquilo, respira Ponte el codo, ponte el codo, ponte el codo Ahí lo diga el estómago, pey Eso, eso, controla Controla, controla primero Que es tranquilo ahí, es ganando Fuerte, fuerte para que lo muevan Fuerte para que lo muevan Ahí está, sal, sal, sal Con cada postura se estabiliza Así que fíjate bien Toma la guardia, enfoca la arapada En bolsa bien, en bolsa bien ese brazo Con una grima, por ahí está chorrando Por ahí está chorrando Grima bien, grima bien Quienes que apretarles a ese brazo Quienes que apretarles a ese brazo Quienes que apretarles a ese brazo Que no te pierda las piernas Stroll, stroll, bien Ahí, pa' delante tú, pa' delante No, no, no te caes pa' atrás No te caes pa' atrás Bien Recupera tu guardia, recupera tu guardia A ver, tú en España, muy bien, en España levanten las piernas respira 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 vuelve a pasar uno respira 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 tu tienes que acercarte a él entiérrate te está haciendo la misma jugada vas a volver esgrímalo esgrímale métete 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 la carrera por lento métete la rica motito motito 20, 20, 20, 20 Ya no, que no te esgrime, plancha Ahí, ahí, ahí Un minuto, vamos a trabajar hay que rapar Ese brazo, Bruno Gane la espalda, el grima bien El grima bien Aguantala, aguantala Plancha ahí, va ganando Va ganando tranquilo Tienes un minuto para trabajar Mete la cadera Ya está con la pierna, mete la cadera, entre otro para acá Para otro lado Sacá la rodilla Rafa, Rafa, Luis Ya está en el tiempo Ya está en el tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vétese, aquí Vontó, se está alejando, ustedes tienen que acercarse ¡Gracias por el futuro! ¡Gracias por el futuro! ¡Gracias por el futuro! ¡Gracias! ¡Gracias! Westeros, branches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.